Buenas tardes, yo no tengo la voz de que tiene Oscar, por eso lo dejamos a él. Gracias por venir a todos, a todos y a todas, sobre todo a los medios de prensa que han venido, muchísimas gracias a muchos amigos, Pablo Godoy, gracias por estar presente, a todas las autoridades. Y para nosotros un orgullo, como decía recién Oscar, Oscar es el gerente del ente mixto que tenemos del Calafate, un ente que se creó ya hace varios años por decisión del Intendente Javier Bellón y que lo que intenta es que la promoción de Calafate se piense, se financie y se realice entre los dos sectores. Público, que creemos que es de la mejor manera, un modelo que ojalá en algún momento también pueda venir a la provincia. Para nosotros, como decía, es un orgullo porque estamos presentando el invierno en Calafate, que hace varios años era algo bastante impensado, lo charlábamos con colegas, un Calafate que era totalmente diferente, que era complicado llegar, toda esta historia lógicamente cambió a partir de las herramientas que en su momento Néstor Kirchner llevó a Calafate con el aeropuerto, la ruta, las pasarelas, etc. Y de ahí en más empezó una suerte de política de Estado turístico para el desarrollo del Calafate. Y fueron varios años en los cuales fue creciendo y hoy la verdad, a mí me sorprende, lo que había con la Secretaría de Turismo Provincial que estaba en Calafate, le mostraba la actividad, cómo estaba Calafate hoy todo abierto, la avenida principal con todo el turismo en pleno auge, con junio, que como ustedes saben es el mes más bajo que tiene Calafate. Junio históricamente era el mes que uno llegaba y veía las vidrieras con papeles de diario, cerrado, etc. Bueno, esto cambió totalmente, el previaje lógicamente que es una herramienta también muy buena, en baja temporada, bueno, hizo y potenció un destino que lo tiene todo, porque la verdad que Calafate hoy creció muchísimo en todo lo que son las experiencias, ya no es más ir a Glaciar Pelito Moreno y nada más, sino lo que hemos crecido fue mucho más en actividades fuera del parque, porque cuando uno llega a Calafate puede recorrer la hecha turística, puede tirar bicicletas, caballos, hacer mountain bike, hacer tirolesa, 4x4, kayaks, fíjense, todo lo que estoy nombrando alrededor de Calafate, hay unas excursiones realmente muy buenas y que disfrutan toda la familia, los bares de hielo, las cervecerías, todos los restaurantes, pasear por las costaneras, bueno, una ciudad, por eso la promoción que la van a ver ahora se llama Venía a conocer la ciudad que no conocías. Y jugamos un poco con esto porque antes el que venía a Calafate era para ir a ver el glaciar, y para ir a hacer una excursión, después duermo, como en Calafate y me voy, y hoy no, hoy el concepto es que vengan a disfrutar de Calafate, de la ciudad, de su gente, de su gastronomía, etc. Y esta promoción, por eso está, y agradezco a todo el sector privado que me acompaña, fue creada por ambos sectores, como les decía, es una promoción que nosotros como Estado vamos a viralizar y estamos viralizando en los medios, pero que nos la proporciona, de cierta manera, el sector privado, ahora les voy a contar un poco más. Y qué quisimos hacer, que cada uno de los turistas que lleguen a Calafate tengan algún tipo de descuento o beneficio, más pensado en los beneficios que en los descuentos. Y estos beneficios van a ir en aloja tres noches y la cuarta es de regalo, o un cinco por cuatro, o un siete por cinco. Aquellos que vienen una semana a Calafate van a pagar solamente cinco noches y se van a llevar dos de regalo. Y esto es hasta el 15 de septiembre, y eso es gracias a la apuesta que está haciendo el sector privado en conjunto con el Estado. ¿Y por qué hicimos esta promoción de tantos días? Porque la gente, otro de los objetivos que nos planteamos hace diez años era estirar la estadía promedio de la gente. Que la gente venga y ya no se quede dos noches nada más. Que venga y se quede más. Y hoy, el previaje, nos dio el gran dato, nuevamente, ahora en junio, que el promedio es de cuatro noches. ¿No? Promedio. O sea, que hay gente que viene más, y seguramente viene de una escapada a un fin de semana. Pero la gente se queda cinco, seis, siete noches, y lo disfruta, y vienen de familia, y hay más servicios. Bueno, ese es un poco el orgullo de estar representando aquí en Río Vallejo para todos los santacruceños la promoción de invierno. ¿Podemos pasar el videito? Les voy a mostrar un video que se está haciendo viral que explica un poco esto rápidamente. Bueno, esa es la campaña. Por eso venía a conocer la ciudad que no conocías. Y esta promoción, bueno, yo trajimos una pantalla para mostrarles cómo se ve la promoción, porque ya está cargada. Todos estos descuentos ya están cargados en nuestra página web, que es www.elitalafate.tur.ar Yo quise traerles esto, que es como si fuera un celular grande, pero el internet no nos está permitiendo. Pero bueno, uno cuando pone la página, fíjense que yo lo hago acá en el celular, se despliega ese pop-up, eso que veían ustedes que era un anuncio de la promoción. Cliquean ahí y se van a ir a la parte de la promoción, y en la parte de la promoción, lo vamos a intentar hacer, pero no creo que pueda. No, porque no hay nada. Bueno, en la parte de la promoción, ya están cargados todos los hoteles con los beneficios. Ah, lo vamos a hacer en la página web, perdón. ¿Puedes hacerlo ahí? No. Pero bueno, la idea es que ustedes, si quieren probarlo después en el celular, fíjense, cada hotel está cargado con la promoción que eligió. Entonces van a ver cartelitos que dicen 4x3, 5x4, 7x5. Se van a encontrar a veces con algún paquetito, que es un obsequio. Eso por lo general es en los comercios o en los restaurantes. También. Porque un restaurante puede ser que no les haga un descuento. Ven acá, hay un paquetito. Entonces uno clique ahí y ve el beneficio que tiene en el hotel. Puede ser, no sé, si es un hotel que no tiene el desayuno, le incluye el desayuno. Aquellos, el restaurante les regala el postre, o un café, o una copa de bienvenida. Bueno, la idea es que todos tengan algún tipo de... de obsequio, de beneficio, por solamente venir a Calafate hasta el 15 de... ¿Cómo es? De septiembre. Básicamente esa es la promoción. Es para todos los argentinos, para, pues, lógicamente para los sondracruceños. Más allá de que siempre Santa Cruz tiene descuento para residentes, bueno, este beneficio es para todos. Gracias.